Estar seguros Guti, pon el seguro ¡Ya! Bien Guti, bien ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Que quedan dos, vale! ¡Venga, otro más! ¡Te queda un paso! ¡Vale! Se ha acabado el juego ¡Poner seguros! ¡Poner chupetes! ¡Se ha acabado el juego! ¡Venga, muy bien! Bueno, no te han cascado mucho, mucho, ¿no? Ni tan mal, ¿no? Sí, ni tan mal, muy bien ¡Qué más puntería tenéis! No, ha tenido bastante suerte Ya la habéis dado, ¿eh? Pero... Si, hay una que se ha quedado Con el cuello para ojo Y digo, se ha roto el cuello Mejor era el guión del medio ¡Cansa, eh!